En Miguelete, en los talleres y en los depósitos importantes de Miguelete, realmente llegar acá es un viaje al pasado doloroso y esperemos que sea con algún tipo de esperanza. Mira, Lorena, ¿cuál es el hecho noticiable que acá estos trenes que alguna vez fueron orgullo de la República Argentina? Bueno, terminan siendo vendidos como chatarras. Entonces, esto, que es un proceso de reconversión, ha generado ya 39 millones de pesos. La noticia es esa, a través de una subasta de Internet pública y, bueno, con protocolos internacionales, se ha vendido esto que es muy doloroso porque, bueno, ya no sirve más. Esto tiene que quedar claro. No me gustan las cuestiones autorreferenciales, pero lo quiero decir y lo tengo que decir, Lorena. Yo soy bisnieto de ferroviario. Mi papá fue el último ajustador de locomotoras a vapor. Y yo nací en Volcán, que es una base ferroviaria. Nací en Volcán, que es una base ferroviaria que fue un orgullo para los argentinos. Por eso queríamos hacer esta nota. Repito, el hecho noticiable es esta subasta. De la cual enseguida nos va a hablar Guillermo Fial, que es presidente de Trenes Argentinos Infraestructura. Pero esto, esto era una gloria en su momento. Perfecto. Acá está mostrando una de las locomotoras que se fabricaban en Argentina, Lorena. Claro. Esto se fabricaba en la República Argentina. Yo agradezco mucho la producción de Nico Tillard porque nos trajo a un lugar indicado. Por ejemplo, ahora vamos a poner un video. A ver. ¿Ves esta? ¿Esta bicha? Sí. Mirá, mirá este cartel. Es una gaia. Se hizo en los talleres de Cometarsa. Mirá. ¿Se lee bien Cometarsa? Sí, perfecto. Bueno, la 5287. Sí. La hermosa, fue hermosa 5287. Acá están sus cilindros de freno. Se hizo con tecnología, con ferroviarios argentinos. Estos son los boguis. Y vamos a ver un video cuando se hizo la 5287. Ajá. Este es el video de lo que era el orgullo de la República Argentina. Vamos a estos talleres ítalo-argentinos, pero argentinos los Cometarsa. Lo ponemos al aire. A ver. Aquí, en esta planta ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, se fabrica una locomotora diseoeléctrica completa por semana. La producción de modernas unidades ferroviarias en el país es un gran aporte a los planes de modernización y transformación encarados por ferrocarriles argentinos. También en Rosario, la actividad privada respalda el esfuerzo renovador y progresista del riel argentino. Se construyen y reparan coches. Pasado a este presente. Bueno, sí, dirán, es doloroso, pero te vamos a mostrar las dos partes de la historia. La que es dolorosa, pero también la que tiene cierta esperanza. Estamos con Guillermo Fiat, presidente de trenes argentinos y infraestructura. Bueno, la noticia es... Bueno, el tren se está recuperando. Desde el año 2015, el presidente Macri le puso foco al ferrocarril para desarrollar esta industria. Y hoy estamos desarmando esta historia de abandono que tenía el ferrocarril. ¿Cuánto se recaudó con la venta esta? En esta venta en particular fueron casi 40 millones de pesos, pero es más que eso. Esta es la subasta número 17 que hemos realizado. Venimos rematando chatarra ferroviaria, que no es solamente para recaudar dinero con el que, por supuesto, hacemos obras, sino también que es para limpiar predios, para sacar esta chatarra que contamina, que contamina a todos estos predios que queremos liberar para hacer más ferrocarril. Bueno, ahí nuestro director está mostrando, o va a mostrar enseguida, porque tenemos una imagen gigantesca con el dron, pero adentro estamos mostrando la cabina de lo que era esta Gaia. Nosotros teníamos máquinas Alco, Universal, Gaia. Argentina podía ser una locomotora propia, con tecnología propia. Lo que quedó es esta chatarra. La 5287 es un símbolo. ¿Cuánta chatarra quedó? Hemos relevado 100.000 toneladas de chatarra, ya hemos rematado 77.000 toneladas, pero lo que es importante, y a lo que vos estabas diciendo al principio, esos talleres que fueron abandonados, ya con esta reconversión hemos limpiado chatarra en 74 predios a lo largo del país. Uno de esos predios es Embragado, en Mechita, donde ya está proyectado una nueva fábrica de ferrocarriles, donde se va a poder retomar esa senda que tenía Argentina hace tantos años, volviendo a fabricar material ferroviario en Argentina. Bueno, Argentina llegó a tener 60.000 kilómetros de vía, teníamos 26.000 propiedades. Fue un despojo muy grande durante décadas y décadas y décadas. Fueron años de desidia, de desinversión, que hoy estamos empezando a reconvertir. Ya estamos construyendo más de 700 kilómetros de vías, de carga. Estamos recuperando el ferrocarril de carga y el de pasajeros. Y no son solamente las obras que se ven, como los viaductos o las estaciones de retiro y constitución, sino también las obras que no se ven y que hacen a la mejora del transporte público, para que la gente pueda transportarse mejor. Bueno, ahora volvemos a hablar con Fiat. Para allá están, o sea, esta es una locomotora, ¿sí? Diesel. Después acá tenemos los viejos trenes Toshiba, que se incendiaron hace poco, Lorena, ¿te acordás? Bueno, esto contamina, esto ya son inservibles, lamentablemente. Quedaron restos de batería. Estos son, mirá, restos de transformadores, restos de lo que alguna vez sirvió. Acá está el resto del arco. En siga vamos a hablar con Alberto Guevara, que es un ferroviario con 36 años de antigüedad, que supo ver parte de la gloria de estos ferrocarriles. No sé, Lorena, si estás recibiendo bien, si tenemos tantas historias para contarles. Todo perfecto. Para contarles. Sí, Guille, todo perfecto. Te estamos escuchando. Bueno, por ejemplo, Argentina tenía 60.000 kilómetros de vía. Sí. Vamos por acá. Tenía 26.000 propiedades. Tuvo dos etapas el ferrocarril. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con los ingleses y los franceses. ¿Sí? Pero don Hipólito Yrigoyen dijo, no, esto tiene que ser nacional, tienen que ser ferrocarriles argentinos, porque hasta ese momento era extraccionista. Claro. Tenía un modelo, como se llama, de dos arañas. Se concentraba en la... ¿Qué tenés? Y el mapa. El mapa de la cantidad de vías de ferrocarril, del trazado que era. Era un país moviéndose en tren. Una gloria. ¿Vos sabés qué? Claro, cuando vinieron los franceses y los ingleses... Sí. ...hicieron un modelo extraccionista para sacar las riquezas argentinas, cereales, carne. Pero después, en 1916 a 1930, toda esa red se hizo transversal. Quiere decir que se unían y cada pueblito podía acercar su riqueza a buena tarifa. Claro, claro. A un buen precio y no un ferrocarril de fomento. Se nacionalizan en 1946, con la presidencia de Perón. ¿Vos sabés que los ingleses pedían 10.000 millones de pesos? 10.000 millones de pesos. Sí. Y después regataron 8.000. Y finalmente lo vendieron en 2.029 millones de pesos, que se pagaron con la venta de esas 26.000 propiedades. Porque no sabían cuando firmaron los ingleses, el ministro de Perón le había puesto bienes directos e indirectos. Significa que se vendían también las propiedades que estaban a los costados del ferrocarril. Y con la venta de parte de esas propiedades se pagaron los ferrocarriles. Pero la época de gloria, me indicaba Nico Tillard, en 1960. Una de las últimas compras que se habían hecho son estos viejos tres Toshiba. Que, bueno, tristemente los recordamos por el espanto de Onze y Castelar. Acá están tirados. Fueron parchados, emparchados, recontraemparchados. O sea que Argentina tuvo una época de oro, de auge. Argentina tuvo un orgullo, FIAD, en los ferrocarriles, ¿no? Tal cual. Y eso lo podemos ver a lo largo y a lo ancho del país. Con la gente reclamando por este retorno del ferrocarril que estamos llevando adelante, vos lo mencionabas. Tenemos un plan para recuperar 10.000 kilómetros de vía. Ya estamos en marcha, lo estamos ejecutando. Y también con el ferrocarril de pasajeros, te lo comentaba, estábamos recuperando las obras que no se ven. Claro. Obras que fueron planificadas hace 30 años y que estamos ejecutando, como por ejemplo la electrificación del ramal que va a Bosques. Un ramal que había sido abandonado, donde funcionaba el tren diésel. Y por suerte hoy, después de las obras que hicimos, la gente de Bosques puede llegar a Constitución tardando 20 minutos menos. Tardaba una hora, 10 minutos. Hoy tarda 50 minutos de ida y 50 minutos de vuelta, ahorrando 40 minutos de su vida en los viajes diarios para poder aprovecharlos con sus familias, con su gente, con sus seres queridos. Y que antes los perdían en un tren en malas condiciones y haciendo un transbordo innecesario.